Somos Pasión Tricolor 10-10 AM La pelota tiene de pena Abre centro al área ¡Gooooooool Alonso! ¡Gooooool! 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 ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Bolso dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Bolso dale! ¡Gooooool Alonso! ¡Nacional Lomá! ¡Alonso a los 32 minutos! ¡Emboca la pelota en el área tica en el segundo palo! ¡Tras buen envío rastrero de pena! ¡Bien por Carlos de Pena que había entrado el faureado! ¡Y en esta desbordó! ¡En tres partos de cancha mandó un centro venenoso! ¡Y entró Alonso! ¡No pudo el arquero! ¡Diosola se quedó! ¡Y Alonso de primera! ¡La manda a guardar! ¡A esta altura de la tarde nacional! ¡Gana 1-0! ¡Y es primero con 27 puntos del torneo apertura! ¡Nacional Lomá! ¡Pasión, pasión, tricolor! ¡Es hacerte gritar un gol! ¡Y hay que llegar por el costado! ¡Y el envío llegó del costado! ¡Y hay que ponérsela en el área, Alonso! ¡Se la pusieron a Iván! ¡La tocó y la mandó a guardar! ¡Está quemante! ¡Sigue estando peligroso adentro del área! ¡Vino la jugada! ¡Se la dieron! ¡Tocó una! ¡La mandó a guardar! ¡La mandó a guardar! ¡La mandó a guardar! ¡Viviste el gol con pasión! ¡Somos pasión tricolor! ¡Dios, diez AM! ¡Singido!